Hola, soy Juan y hoy te voy a invitar a que practiquemos juntos una meditación sencilla de 10 minutos, pero al mismo tiempo que nos permita transformar nuestra mente, conectar con nuestro cuerpo y también ser conscientes de las sensaciones que surgen en él. Así que durante esta meditación vamos a hacer un escaneo corporal muy sencillo, pero al mismo tiempo transformador y natural. Te invito a que te coloques con la postura adecuada, espalda recta, pero al mismo tiempo siéntete cómodo, sin rigidez, natural. Lo más importante en la meditación siempre es ser natural. Desde ahí, con esa postura adecuada, vamos a llevar nuestra conciencia a la zona de nuestra cabeza y meramente vamos a comenzar a escanear conscientemente cualquier sensación que podamos descubrir en ella o en las siguientes partes de nuestro cuerpo, pero no vamos a intentar cambiar nada. No lo bloqueamos lo que descubrimos, tampoco intentas transformarlo, simplemente lo aceptas con calidez. Y este es el punto crucial de la práctica, aceptarlo con calidez, de forma amistosa. Y desde ahí iremos poco a poco escaneando el resto de nuestro cuerpo. Así que empezamos como decíamos, por la cabeza y llevamos nuestra atención a la zona de la coronilla. Y desde ahí, lentamente, vamos bajando por nuestra frente, por nuestros párpados, nuestros ojos. Simplemente, cualquier sensación que descubras, mírala con calidez, sin quererla cambiar. Si se transforma de manera natural está bien, pero no hacemos nada especial. Meramente relájate en el descubrir la sensación que surja. Y desde ahí, poco a poco, también vamos bajando por nuestras mejillas, por nuestra boca, por toda nuestra cabeza, en definitiva. Meramente permanece ahí. Tranquilo, presente, cómodo. Me incluyendo, poco a poco, también, la zona de la garganta, el cuello y las cervicales, donde suele haber mucha tensión. Pero recuerda, todo aquello que descubras, no intentamos cambiarlo. Lo aceptamos tal como surja. Y ahí permaneces presente, consciente, pero también relajado en este sabor de aceptación. Ahora vamos descendiendo nuestro escaneo por la zona de la espalda, donde también suele haber mucha tensión. Vamos haciendo el escaneo por toda la columna, vertebral, hasta llegar a la zona lumbar. Y ahí permanece con cualquier sensación que pudiera estar ahora surgiendo. De forma muy sencilla. Y si de vez en cuando te distraes un poco, en el momento que te das cuenta, regresas de nuevo a la sensación corporal. No te preocupes del motivo de la distracción. No ha habido ninguna interferencia especial. Meramente regresa de nuevo, con atención, con conciencia, pero también con mucha calidez, a las sensaciones de tu columna, de tu espalda. Y ahí permanece presente y tranquilo. Ahora vamos a llevar más nuestra atención a la zona de los pulmones, de nuestro corazón corazón. Y también a toda la parte abdominal, donde suele haber muchas emociones. Meramente ve escaneando con lentitud gradualmente, haciéndote consciente, haciéndote consciente de aquello que descubras, pero sin intentar cambiar nada. Es una atención suave, muy delicada, casi cariñosa con nosotros mismos, sin juicios, sin rechazos. Y ahí permaneces tranquilo, espacioso, relajado. Poco a poco, también puedes ir descendiendo al escaneo, por los brazos, por nuestras manos. Y desde ahí también, progresivamente, por nuestras piernas. Tómate tu tiempo. Surgirá alguna sensación, te haces consciente de ella, la miras con calidez y te relajas. Y eso es todo. Poco a poco, vamos descendiendo, el escaneo, hacia la zona de los pies, donde suele haber mucha tensión, especialmente en la planta de los pies. Y cualquier sensación que surja, la miramos amistosamente, permanecemos con ella, somos conscientes y nos relajamos. Ahora simplemente, permanece presente, soltando ya el escaneo, pero al mismo tiempo abierto y sin distracción. E intenta introducir, el sabor de esta meditación, en el día de hoy. Que tengas un feliz día.